Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que seguimos jugando a de las sofás parte 2 Estábamos aquí con Eli en esta especie como de mini campamento que han hecho aquí Y habíamos entrado aquí al banco y habíamos conseguido pues matar a algunos chasqueadores y conseguir la escopeta Entonces esta parte ya está, así que vamos a intentar ir para acá, que no nos dejan Vamos a ir para la izquierda, porque a la derecha no hay nada, ¿verdad? Puede que sí, puede que no, vamos a intentar ir para la izquierda de todas maneras Esto me recuerda un poquito el tema de la exploración al Uncharted Que tenía también un poco de exploración en plan zona abierta Al 4 y al otro y al legado perdido A ver si se puede ir un poquito más atrás Por aquí no Vale, desde aquí no podemos ir más para atrás He visto que por aquí se puede entrar Balas, ¿no? ¿Eso es un bala? Vaya Vale, vamos a intentar entrar por aquí Que se supone que aquí tendría que haber gasolina Esto ya lo hemos visto Vamos a entrar por aquí ¿Hasta dónde podemos llegar? Vale, aquí ni nada ¿Y esto lo podemos abrir? No, está cerrado Ah, mira, por ahí sí podemos pasar Vale, lo tengo Uh, uh Uno Allí hay otro Ahora vamos a ir por él A ver si se da la vuelta Venga, date la vuelta, colega Quizá por el césped no nos ve, ¿no? Por el césped alto o sí No lo sé ¿Lo probamos? Venga, vamos a probar Se ha dado la vuelta O sea que tampoco lo vamos a terminar sabiendo Estupendo Muy bien, Lina Muy bien Y nadie más, ¿no? No Así se hace Mira Nos da aquí algo Aquí nada Vamos a subir por allí Y se mantén para tirarte al suelo Y el cuerpo de la hierba No nos va a bajar Uf ¿Cómo hacemos esto? Vamos a tener que pasar sin llamar la atención Sigilosamente Anda, poquito a poco A ver si lo podemos matar por allí Para que no nos vea el otro Se ha ido Lina, tía Te van a ver, loca Yo aquí trepando por el suelo A ver Ven, ven, ven Mierda, 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 mierda Dale Muerto Uf Vamos a cambiar el arma Vamos a ponerlo aquí No entiendo Si aún hubiera gente por aquí Habrían despejado este sitio ¿Y si no han llegado hasta aquí? Puede ser Vamos a por la gasolina Pues por aquí Creo que ahí no había nada No Vamos por aquí ¿Qué es este sitio? No hay nadie, ¿no? ¿Es como una iglesia o qué? ¿Qué? De menorá Una cosa judía Vaya 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 tela Este lugar me trae un montón de recuerdos ¿De recuerdos de qué? Mi hermana siempre solía arrastrarme a la sinagoga Vaya, cuéntanos Mina No te me has parecido muy creyente Nada Pero vengo de un linaje de supervivientes ¿El día del brote? Sí Y a la inquisición Y al holocausto Mi familia siempre sobrevivió A duras ventas Es judía, ¿no? Entonces O sea que Dina Viene de familia judía Es lo que hay Para arreglar Las armas Y aquí no podemos entrar Supongo que sí No de alguna manera Mierda El cierre está por el otro lado ¿Y ahora qué? La gasolina Tenemos Que ir allí ¿Cómo entramos? Por aquí Pero ¿Y esta parte? ¿No la puedo explorar? Es que no sé si tengo que explorar Tanto después Puede que antes, ¿no? A ver Aquí no hay nada más Y aquí Tampoco hay nada ¿Esta puerta se puede abrir? Sí Vale Vamos, que es el mismo lado Ey, 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 ey Uh Esto viene muy bien Venga, vamos Ah, vale Voy a subir por ahí Vamos a abrir esto ¿No se puede? No Gasolina Vamos allá Uf, vacío Buena suerte Hostia, vacío Bien, bueno Nos llevamos eso Ya está Vámonos ya Vamos Pues por aquí ¿Todavía rezas? A veces ¿En serio? ¿Cuándo? Recé cuando salimos de Jackson Recé en la tumba de Joel A veces Rezo un poco Para mí misma ¿Te ayuda? Creo que me calma Pongo las cosas En perspectiva Es Un modo de gestionar Un modo de Mostrar respeto Es lo que sé hacer Bueno, va a ver ¿Por dónde nos vamos? Por aquí Va a ser que no ¿O no? No Vamos a ver Si por allí hay algo Ah, mira, mira, mira Ya está Solo hay que pensar Un poquito de vez en cuando Venga, vamos Dale fuerte Muy bien, Dina Muchas gracias por la ayuda ¿Eh? Es serio Lo estás haciendo súper, súper bien Venga, Eli, tía Vamos allá Por aquí Te sigo ¿Qué es esto? Ay, qué mente me piensa Súper, súper bien Y aquí ¿Esto qué es? Eh, ahora mismo, ¿no? Espérate, vamos a ver ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? El camino ¿Qué es esto? Oh, es la Torah ¿La qué? Son Unas escrituras Como La Biblia Judía A mi hermana Le habría flipado La que usaba En Nuevo México Estaba Medio quemada Muy bien Bueno Al menos No destrozaron No, todo O sea que la hermana De Dina Murió No sabemos Qué pasaría No sabemos Si es la única Superviviente O qué ¿Por qué no me Dejaba usar esto? ¿Qué pasa? ¿Puedo o no? ¿Qué pasa? ¿Puedo? Se estaba intentando Cogerlo Funcionará Eli Cuidado Tranquila Que aguanta Mantén R1 Para balancearte Venga Venga Un poquito más Vamos Bueno Venga Arato No pasa nada Venga Dina Vale Muy bien Vale Pues vamos por aquí Por donde mismo Hemos venido El caballo A ver si podemos Al menos Esto está tranquilo Es raro No hay Corre palito Ni disparos Ni explosiones Mi hermana Siempre las evitaba Pues sería por eso A ver Cada vez estaba Cada vez estaba más paranoica A veces se despertaba Gritando En plena noche Joder ¿Qué palo? ¿Qué palo? Siempre lo teníamos todo listo Por si había que salir huyendo Nunca nos quedábamos en ningún sitio Era un asco Como Vale Vamos a partir esto Esto es como un mini puzzle ¿No? Muy bien Cuidado Mira aquí hay cositas ¿No? Sí Uf Uf Qué bien Esto ¿Qué es esto? Mira Autocoleccionables A ver Doctor Uckman Mira Qué guapo ¿No? Girar Mira aquí os dejo Por si lo queréis leer Inteligencia 100 Afilación de New Dogs Antaño Fue un reputado Investigador Patatín Patatán Aquí os lo dejo Para que lo podáis ver Si lo queréis pausar Está muy guapo Esto de los cromos Vale Esta parte Ya la hemos hecho Creo Sí Y lo que quiero es Ir a por donde pone Fax Fedra Y esa zona A ver si puedo acceder Y vamos a ver Porque creo que Me puedo subir Y porque está bloqueado Primero tengo que hacer esto Se necesita el manual Y esto ¿Por qué no puedo? Ah Porque no lo he aprendido O sea que solo puedo Mejorar esto Bueno Vamos a mejorar esto Ah Poco a poco Mira mando un trofeo Aprendí Botiquini más rápido Mientras la rapidez Con esa botiquini Vale Y ya luego Podré hacer este Fíjate que tonta Antes no era así esto Venga vamos ¿Está bien llamar A algún sitio Ogar Sí Cuando llegué a Jackson Me sentía abrumada Con tanta gente A mí me abrumaba Tanta comida Recuerdo Cómo Me atibarraba En mi primera semana Me guardaba comida En los bolsillos Por si las moscas Te vi Para nada Que sí Y recuerdo que pensé ¿Quién es esa Larguirucha Que está robando Todas las vecinas? Yo no robaba Tanta cecina ¿Te puede volver? No, ¿verdad? Así Pero Esto no creo que sea Lo que hay que explorar ¿Verdad? A ver No, por aquí no va a ser ¿Qué? ¿Qué pasa Shimmer? ¡Ah! No me digas Ay no Eli Shimmer quiere ir A una pescadería ¿Y eso? Para poder hablar Con otra Que cabrón Que cabrón No he creado un monstruo Y es todo culpa tuya Puede caer las cositas Ahí arriba, ¿no? ¿Cómo subo? ¿Por aquí podré subir? No creo, ¿verdad? ¿Sí? O loco ¿Qué pasa? ¿Sí? No hay nada Perdón ¿Por ahí el sí puede pasar? ¿No? ¿No hay nada? ¿Cómo se puede subir? ¿No hay nada? ¿Qué ha apuntado aquí? A ver si me tiramos un poquito ¿En un camión de rafinamiento? Sin mucho éxito Vamos a ver aquí dentro Mira un documento A ver qué pone Dice todo está en orden Estamos, estaremos esperando En cuanto interceptemos el convoy Y apreciemos a los oficiales de Fedra Podrás abandonar tu puesto y unirte a nosotros Sé consciente de los riesgos de esta operación Y de que has estado viviendo con miedo a que te descubrieran Apreciamos la lealtad de nuestra causa exacta Y aquí dentro Pieza, pieza Y nada más ¿No está completado esto? No sé Sí, completado Como me hubiera gustado subir ahí arriba No sé si se podrá ¿Eh? ¿Sanslada? No sé No vamos a ir por ahí ¿Puedo subir por aquí? No 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 Pues vamos al caballo Mira la ropa mojada de él y qué guay Vamos al caballo para ir más rápido Venga, vina Primero quiero investigar un poquito antes de entrar ahí Vamos a ver qué más podemos hacer Mira, por aquí se puede entrar Es que primero quiero entrar aquí ¿Se podrá? No, por aquí no, desde luego Y por aquí Mira, aquí hay algo A ver Mira, una nota Gabin La semana pasada Derek tuvo problemas con una ventana rota Y habría perdido la pierna si no lo hubiéramos llevado corriendo a Serevena Por ello escondí suministros en algunos puntos del centro para futuras emergencias Piernas rotas, infectados, cagadas de eres o lo que surja Ya que tienes que pasar por ahí, podría reponer al hijo del punto de control Oeste 2 Hace años que no funciona la puerta Pero la combinación es el código para Oeste 2 Vale No sé A ver qué vas a pintar, Eli ¿Dónde? ¿Dónde? Vale A ver qué hay aquí ¿Qué es esto? Vale Y vale Y aquí nada más Vale, pues vamos por aquí Vamos a dejar el tema de los juzgados para más tarde A ver si encontramos cositas ¿Qué? ¿Por dónde? Ay Quería ver qué ha apuntado Vale, aquí dentro se puede entrar A ver cómo entramos Eh, eh, eh ¿Dónde? Igual podemos entrar por ahí ¿Por dónde? ¿Pero ha quedado el juzgado? ¿Es que quiero entrar aquí adentro? Yo quiero entrar a tienda de música Ah, mira, por aquí Vamos a revisar el puestecito este ¿Esto qué es? ¿Una nota? Ah, no, un dibujo, ¿no? Dice Otro día en el paraíso Muy bonito, ¿verdad? ¿Esto? Ah, vas a dibujar tú, ¿no? Sí A ver Shime Te mueves demasiado Ha dibujado varias veces el caballo ¿Qué está ahí? Mira, y aquí Vamos a explorar esto un poco Lo anoto ¿El qué? Joder, Eli Deja de anotar cosas, tía Mira, balas Eh, aquí hay algo ¿Esto qué es? ¿Qué coño es esto? ¿Esto es para la temperatura? Parece, ¿no? Ah, espera, espera, espera Se puede girar Cógelo, cógelo Girar ¿Qué pone? Dice poner dispositivo Ah, mira Coloca la punta de dispositivo Contra la piel expuesta Empuja el dispositivo Con firmeza hasta que haga clic Manténlo durante 3 segundos Observa los datos En la pantalla principal Bueno Vamos a recoger suministro Vale Ha sido rapidito Ah, mira Una mesa de castreo De crafteo, perdón Eh 62 No, 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 no Ah, vale La capacidad ¿Cuánto es? 50 piezas Pero yo creo que nos va a venir bien ¿No? O de cuántas más tenemos balas Espérate De la que tengamos más balas Mira, una regleta Qué guapo eso, ¿no? A ver Joder Entonces Vamos a aumentar la capacidad Yo creo que es de las primeras cosas Que se debe de hacer Ah No Entonces la otra Esta Capacidad ¿Qué le haces? ¿Qué le haces al cargador? Vea Un nuevo Muy bien Espérate ¿Podemos mejorar algo más? No Nada Por favor Esta no Porque no tenemos balas Y vamos a llevarnos esta Puesta ¿Qué hay aquí? Nada, ¿no? Pues A ver El mapito Pues vamos a la tienda de música Ya si he encontrado más piezas Pues sabemos que ahí tenemos La mesa de crafteo Vamos a ver Lo de la música Yo es que me gusta mucho Explorarlo todo Entonces Vamos a dejar Lo otro para lo último Vale, nada Vamos por aquí Y entramos aquí La tienda de música Tío, me jodé que esté todo el rato el punto ese ahí Aquí hay un montón de discos De Sleek Habit De Sleek Habit De Sleek Habit Casi Bueno Lo hemos escuchado como cien veces juntas Solo lo escuchaba Porque me gustabas Oh, lol Vaya tela Mira, aquí veo una guitarra Qué bonita, ¿no? Toma ya Está afilada, ¿no? Qué suerte, Eli No, no está afilada ¿Esto qué es? Ah, otra vez lo mismo Qué guay esto, ¿no? Qué bonito Esa es la que le cantó Joel ¿Qué era eso? Nada Pues nada Suena muy bien ¿Recuerdas la noche en la hoguera? Sí Qué guay esto, ¿no? Esto está súper guapo, ¿eh? Mira, mira Mira Qué bonito. Qué bonito. Mi honno Abiga Inadeyo tú Inadeyo tú Otra Ellie, otra Otra Ellie No Bueno Yo por mi toca otra Esto que... Vamos a dar un momentito, a ver qué pasa Solo un segundito, eh No me he llevado aquí dos años ¿Qué es esto? Yo no sé No se toca la guitarra, entonces no sé qué son estas cosas Mira, 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 mira cómo cambia A ver Mira, mueve la mano un segundo Deberían de poner un minijuego de estos Tío Qué guapo Mira, dale Ellie No, no, no Bueno, vamos a dejarlo ya Esto está guapísimo, eh Eh Eh, deberían de poner como en el menú principal Una cosa de estas que te puedes llevar ahí media hora tocando la guitarra Lo digo muy en serio Ay, 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 ay Mira, mira, qué cositas, eh Estamos pendientes de los cristalitos ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Y aquí? Todo cargando, coño No Mira, lo siento, se me ha ido la pinza Qué guay está lo de la guitarra, eh Está muy guapo Venga, ahora toca la batería, ¿vale? Por favor ¿No? Qué guapo Vaya Imagina este sitio cuando estaba intacto Podrías echar el rato, tocar algún instrumento Podríamos pillar cosas y montar una banda Tú no sabes tocar nada Bueno, ¿podría aprender? Mira esto Vale, Dina Olé Oh Vaya, un ritmo Bastante interesante Oye Tengo un talento nato Admítelo ¿Que te quiero? Pues vale Vamos a montar un grupo Qué bonito ¿Qué te parece si tú eres mi groupie? ¿Tú qué? A ver Los grupos tenían fans acérrimos que lo seguían a todas partes ¿Acaso no hago eso ya? Sí, supongo ¿Este sitio no está terminado? A ver No A ver ¿Qué hay aquí? ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? Tiene que haber algo más Me hechizar tanto aquí Bien, bien, bien Coleccionable Das World Aquí os lo dejo para que lo leáis The New Dogs Villano neutral Y entonces no hemos terminado con todo lo que hay aquí Si no, él y él hubiera tachado de la lista ¿Qué puede ser que se me esté pasando? ¿Será arriba? En la parte de los discos quizá que no la he mirado antes No sé No sé Si esto ya lo he cogido todo A ver aquí donde la guitarra Que me entretenía mucho con ella A lo mejor hay algo más, ¿no? No, no sé Pues nada Realmente yo creo que lo hemos mirado todo No sé si me he dejado algo Yo creo que no Bueno, pues nada, vamos a seguir A ver A ver, ¿qué es eso? No parece que quede nada más aquí Ah Joder, él y Tía, un poquito más rápida A ver a dónde podemos ir A ver Si podemos ir hasta la izquierda del todo A ver A ver que me ubico un poco Creo que sería Hacia allí Pero a lo mejor no puedo pasar A ver Si el efecto es hacia aquí Pero hacia aquí no puedo pasar de ninguna de las maneras creo Está cerrado por ahí ¿Esto lo hemos visto? Si No, eso no ¿Esto lo he visto? Si, si, si Monta, monta Monta A ver Por aquí Mira, por aquí se puede cruzar Vamos a hacerlo, ¿vale? Para escalarlo todo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Hay algo aquí detrás ¿El qué? No hay nada aquí, eh Aquí ¿Qué pone? Dice Usa código puerta Vale Era Este no O este 2 O este 2 A ver No Ah, este O este 2 O este 2 O este 2 0, 4, 5, 1 0 4, 5, 1 Perfecto ¿Qué hay aquí? Guau, 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 guau Piezas Una buena recolecta Sí, sí, sí Hemos despejado este sitio Mira, mira, mira Eh... Baraja principiante Flo Dice Dice Nombre real Olga Custenosa Society of Champions Heroína neutral Yo lo dejo por si lo queréis leer Estamos chula esta carta Entonces esta parte ya la hemos completado Nos queda A ver si por aquí al lado podemos ir también Y por ahí atrás Yo creo que no nos va a dejar Y... Mmm... Vamos a fabricar esto 34 No, no, no ¿Qué hace, Luca? A ver Si podemos explorar un poquito más Antes de... De marcharnos ya No, por la izquierda no nos deja entrar ni por un lado A ver si aquí hay algo A ver si aquí hay algo Es que quiero verlo todo, todo Mira Esto nos viene bien Vamos a entrar Mira, un momento esto, a ver Dice Eh... Oye, Davis Busca suministros en los viejos refugios de los lobos Puede que no haya Nada, pero todo cuenta Pilla lo que puedas Y nos vemos de nuevo En el cerebelo No te preocupes por la gasolina Ya nos encargamos nosotros Maya Mira, balas Piezas Más piezas ¿Estás de coña? Habría vendido su alma Por unos pocos granos A mi no me gusta Sabe a... Mierda quemada Gracias Mierda quemada Joder Vaya A ver si me gusta Mira, otro cromo Creo que los estamos cogiendo todos, eh Big blue A ver Afiliación ninguna Nombre real desconocido Aquí os lo dejo Es un héroe Por si lo queréis leer Aquí no hay nada A ver Aquí Ay, 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 ay Es que estamos atentos a estas cosas, eh Vale, vamos a coger esto Que nos viene súper bien Y drogamos a Ellie Y... ¡Ah! Joder Que susto, hija de puta Tiene Bitina Uf Joder ¿Qué es esto? Barcos Una llave Me siento Mario con la sexta ¿Dónde? Joder, otro sitio A ver Vale, pues si vamos a poder ir Que ni nada Dios, esta tía me ha pegado un susto de muerte No, por poco me muero ahí Tiene que haber pegado un tiro en la cabeza Pero es que me ha pillado un poco De su ubicada Creo que hemos despejado esto Muy bien Aquí ni nada Vamos a ir al barcos ese A ver Este es difícil Aquí el lag es el principal Así que vamos al otro ¿O teníamos que haber ido a beca y aquí? Espérate Es que no quiero entrar en el príncipe A no, así que no podamos salir A ver Que me pierdo más que Vale ¿Y aquí qué hay? ¿Dónde podremos subir por aquí? Supongo, ¿no? De todas maneras voy a mirar ahora No sé que luego se me olvide Y no sirve a este sitio para nada Vale, no Por ahí no No vamos a ir ahora Vamos a terminar lo del barco este Venga, por aquí Tío Dina Que no, vamos Bien A ver ¿Dónde es lo del barco? Bajos Es aquí No sé cómo se entra Por aquí no Tío Dina A buscar sitio No me ayudas, eh No me estás ayudando nada Esto es súper grande De explorar Ah, será esto, ¿no? Será por aquí Esto es algo de animales Creo que será aquí, ¿no? Sí De todas maneras Vamos a dejarlo por aquí En el siguiente episodio Ya entraremos en el barco este Iremos ya a buscar la gasolina Y avanzaremos un poquito más la historia Que en este capítulo Hemos estado más de exploración Así que nada Si os ha gustado Dejadle un like Y comentadme cualquier cosita Y nos vemos en el siguiente Chao